¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad aprenderemos la melodía El Cuento Azul. Esta melodía está en un compás de tres cuartos y su melodía es muy fácil y sencilla de ejecutar. A continuación escucharemos la melodía. El Cuento Azul. Una manera un poco más rápida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos... Las notas para el cuento azul son sencillísimas. Ponemos Sol, La, Si, Do y por último Re. El Vals Cuento Azul Son, La, Si, Do y por último Re. Ya sabes, si te gustó mi video dale like, dedito arriba, si no suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!